Últimos pasos Un hogar muy bogotano Que le da el mejor cuidado a su viejito Vea, si su cuchito tiene más de 60 años Le tenemos silla en el campín Si tiene más de 70 años Le tenemos mesa donde Doña Segunda Y si tiene más de 80 años Le tenemos un lote en Jardines del Apogeo Y ahora Démosle paso A Lantanas Mocus de los Pechigüezudos Al Juan Pablo Montoya de los Culilanudos Al Gonzalo Jiménez de Quesada de los Boli Aguados Con ustedes El gran Tarcicio Maya Gracias Gracias Pero no, no Me reconozcanle a Don Asmael El esfuerzo para tocar la flauta Qué cosa tan farta No se ha ahogado ni nada Es la garganta de la que suena Está cómodo, alcalde? Estoy comodísimo Está sentado encima de... No se llamó cómodo Muchas gracias Hombre Alcalde Galán Así es Yo qué te dijera Dímelo Yo sé que tú eres bueno para dirigir Para ordenar Para delegar Pero en esta presentación Sí quedaste como el agua en Bogotá A medias De verdad Burlándose de todo No, 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 no Horito 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 ¿Por qué así? Una pregunta ¿Por qué? Horito Porque eso es muy bogotano Bueno, en eso sí tiene razón Sí Horito, mira, mira ¿Qué? No vengas a estropear el cumpleaños de Bogotá De mi alegría Con la alcaldía de Samuel Moreno De tu amargura Ay, no Por favor, respete la memoria de Samuel Moreno Que ya partió de este mundo ¿Murió Samuel Moreno? Sí, murió Puta, no No, ey No, no, no No, no ¿Por qué te hay que prender las mañas del señor? Horito Relájate, Horito Te va a dar algo ¿Cómo? Te va a dar algo, Horito Deja de regañarme Que hoy, por ejemplo, hoy Tengo más contento que un aprendiz de bicicross por la vía al llano A ver Ay, después van ayer y dicen que no hay recurso Como no hay recurso No los usan ¿Por qué viene tan contento? Estoy celebrando, Horito El cumpleaños de Bogotá Sí, señor Sí, señor, hombre 486 años de la capital de la república Por ejemplo, esta mañana me llevé a los cuchitos a subir Monserrate trotando Qué bien Puse al frente al viejito que sufre el corazón Don Aicardio ¿Ah, sí? ¿Y cómo estuvo la subida? A de infarto Oye Yo le advertí que no se forzara tanto Pero él siguió un consejo de un amigo que le dijiste que el deporte era vida ¿Y qué amigo fue? Omar Geles El caso es que yo no le paré el paseo, hermano Entonces yo seguí la ruta con los que iban aguantando y coronamos el cerro ¿Y vieron al señor caído? No, no, yo no vi a Petro por allá No, hombre, al señor caído Monserrate, al señor Jesús, ya, el señor Cristo, ya Es más, el hecho es que los viejitos son locos por Bogotá ¿De verdad? Con decirle pues que llegó uno nuevo que nació cerquita del aeropuerto que también se volvió agente secreto ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Bond Fonty Bond Fonty Bond No 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 También unos viejitos contratados para que sean la imagen de los reventos más icónicos de la ciudad Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo De desalte, hombre No, es que estoy tratando, acuérdame Mmm Pues dice que el viejito de fondo alzheimer Ya, veinte minutos Veinte minutos El epcel, el epcel lo tenemos Excel 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 En orden alfabético, sí o no Entonces yo tengo que acuérdame Digamos, vamos a mencionar a un viejito Tarcicio nomás Besate No, por ejemplo No, de verdad No, por eso Pues mientras pienso No, de verdad Venga preparado Venga preparado Mira, por ejemplo, la lista del viejito Por la A, don Asmael, ¿cierto? Mira, por ejemplo Por la A Tienen que venir preparado al programa Listo El celular apagado para que no suenen cosas Eso sí, joder Ah, eso sí me pasa Que TikTok ni nada de esa vaina De comisados Descomisados Oiga, no, pero de verdad Estos viejitos que van a ser la imagen De los eventos más icónicos de la ciudad De Roca al Parque La imagen va a ser Don Byron Maiden ¿Cómo? Byron Maiden Ah, legendario De la caminata de la solidaridad ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jorge Alfeo Claro Ah, sí Jorge Alfeo El que es muy desordenadito de cara Y del Estéreo Picni Va a ser Don Alvareto ¿Don Alvareto? ¿De verdad no sabía? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Pensaba ahí, pero ya no ¿Quién va a ser la imagen del festival de verano? Don Pajacinto De verano De verano De verano ¡Qué horror! Claro, porque es Eso no es tan horrible Eso no es tan horrible No, es normal Normal, pues estar en verano Todo lo que digan de eso es pura paja Mentiras, mentiras, claro, mentiras Pero Pedro Sé que no has enfrentado largos periodos de soledad Pero eso puede ser una solución ¡Tamayo! A ver Danos tu vestido A ver 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 Luciéndose ahí Con los invitados Que tenemos hoy Los estudiantes En el auditorio De la tercera edad De top models De comunicación De comunicación Pegados al celular De tecnología ¡Ore! Toma bien Con los síntomas Para saber si usted Se está poniendo viejo Fuentes de las arrugas Y no se haga el pendejo Si está de acuerdo Con todo lo que dicen En el defensor del televidente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amparito Pérez Hace un trabajo muy de verdad Un abrazo Muy buen programa Buenísimo Las cartas Siente de Tarcís Si sabe quién es Amparito Pérez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La defensor del televidente En Caracol Televisión Pero además Es una excelente Compañera Periodista De los medios de comunicación Y socia del hogar geriatra ¡Ay, nomás! Accionista No, no, no Socia fundadora Si cuando Espete a Parito De verdad No, ya no escucho Ya no No, ya sí escucho Ella escucha muy bien Muy bien ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho Menos mal No hay defensor del oyente ¿Qué es esto con Aparito? Nos acabarían Defensor del oyente Todos los días Jorge Albrado va a ir saliendo ¡Oh, güey! ¡Oh, sí! ¿Cómo hacen? Me llamó Aparito Se llegó el día Que me temía Pongo una promoción larga Señor ¿Me oyen todos los que están conectados? Me llamó Aparito ¡Señores! Si cuando lo invitan A almorzar a un restaurante Le da rabia Porque sabe Que se va a perder el noticier ¡Ay! Si cuando se mete a un sauna Se la pasa gritándole A los que salen ¡Ven, cierren bien la puerta Que sale calor! A turco también Si tiene tantos papeles En la billetera Que yo no parece una billetera Sino un tamal Si cuando se sienta En una silla de madera Traquea más usted Que la silla Y si cuando está haciendo El delicioso La señora Lo tiene que ayudar A moverse con las manos ¡Ay! ¡Qué reacciones! Le pone la manito Allí en el pecho Y en pie a mi hijo Haga el campeón del desafío ¡Arriba! ¿Es durante el noticiero? ¿Ah, sí? ¿Claro? O durante el empeño El empeño del televidente También Entre 7 y 57 y 51 A esta va en el minuto de 10 No más De verdad Uno pegándole al peluche Buenas noches Oye Hacenle pie Hacenle pie Hacenle pie Hacenle pie Hacenle pie Establecimientos con Si hay unas parafilias Muy bravas Hasta luego señor Ya De verdad ¿Se vas a ir? ¿Me expliqué que es una parafilia? Es una ¿Eso no es Lo que hacen las velas ¿No es eso? Esa es parafila Bueno Vamos a ver Arroba Tachishomaya No se olviden Que en mitaquilla.com.co Pueden comprar Las boletas De Bogotá De Villavicencio Y de Cali Solo quedan 100 Nuestros 3 shows Solo quedan 100 Y de Bogotá Quedan muy pocas ¿Va a llenar? ¿Va a llenar? Sí Y de Villavo también Y entonces entren ahí Que vamos a estar En el café concierto Sentido del Humor Teatro Astor Plaza Muy bien En Bogotá El 15 de agosto Sí señor Perdón Hola Sí señor ¿Qué almorzó? ¿Qué le pasó? Joanotti me invitó a almorzar No No ¿Fueron con Mercedes? No fue No fueron con Mercedes Porque lo vimos con Mercedes Sí Así le llama mi mamá Joanotti Ahí ya tengo pregunta No me molesté más Ya no Ya no Ay porque verás Que todos los viejitos Cuando alguien gana un reality Dicen Yo, yo, yo Yo sabía desde el principio Que era el que ganaba Sí Y a propósito de eso No se pierdan Hoy El desafío Y el jueves El jueves especialmente No se lo pierdo Impresionante Recomendadísimo Va a estar el tino y el pibe Esto va a cambiar la historia El tino y el pibe Va a estar el tino, ¿no? Ah, allá vamos a estar pues Desafío 20 Va a estar el pibe, ¿no? Claro Vamos a estar ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No jodas ¿Estaba en el desafío yo? Sí ¿Que he estado varias veces? Sí Me tocó Al ejercicio 5.30 En segundos 100 Colombianos ríen, señores ¿Está listo, señor? Por supuesto que sí, señor Estaba esperando mi momento Para empezar a brillar No sé si no que ustedes me digan el momento Yo una vez entro con mi tono de voz No sé si no